Inventario 16BE71429, el vehículo corresponde a un Mercedes-Benz Clase 200, modelo 2003, color gris o plata. Presenta daño en la parte frontal. Daño en su costado derecho. Alcanzamos a ver daño también en ambas suspensiones del lado derecho. La delantera y daño en la suspensión trasera derecha. Alcanzamos a ver totalmente arrancada. En un momento pasamos a detalle. Alcanzamos a ver su fase delantera, se encuentra suelta. Alcanzamos a ver rota del lado derecho. No cuenta con el faro de niebla del lado derecho, posiblemente se encuentre dañado. Cuenta con su faro de niebla del lado izquierdo en buenas condiciones aparentemente. Alcanzamos a ver sus tres rejillas en buenas condiciones. Pasamos a la parte frontal. Alcanzamos a ver el refuerzo de la fascia. Ligeramente doblado del lado derecho. Cuenta con su parrilla y su emblema en buenas condiciones. Alcanzamos a ver su faro izquierdo en buenas condiciones. Pasamos a la parte del motor. Su motor aparentemente completo. Alcanzamos a ver su tapa embellecedora en buenas condiciones. Cuenta con su portafiltro completo. Alcanzamos a ver una computadora en buenas condiciones. Cuenta con su tolva y motoventilador. Se alcanzan a ver en buenas condiciones. No se alcanzan a ver dañadas. Su marco radiador de la parte superior del lado derecho lo alcanzamos a ver ligeramente doblado. No cuenta con su faro derecho. Posiblemente se encuentre dañado. Pasamos a su costado izquierdo. Alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio. El rin delantero izquierdo ligeramente rayado. La llanta un 30% de vida. Alcanzamos a ver la salpicadera izquierda ligeramente doblada de la parte frontal. Su parabrisas no se alcanza a ver dañado. No se encuentra estrellado. Cuenta con dos plumas y sus dos brazos. Su espejo lateral izquierdo completo. Las dos puertas del lado izquierdo aparentemente en buenas condiciones. Pasamos a la parte interior. Alcanzamos a ver vestiduras de piel color negro. Se encuentran ligeramente sucias. Alcanzamos a ver un tapete en la parte delantera del lado izquierdo. Su volante original se encuentra desgastado. El vehículo es automático. Cuenta con un módulo de estéreo original. Alcanzamos a ver un rin de aluminio en la parte delantera. Se encuentra totalmente roto. Su faro derecho se encuentra suelto y dañado. Alcanzamos a ver su sistema de airbag se activó. La bolsa de la puerta delantera derecha se encuentra activada. La bolsa cortina del lado derecho también se encuentra activada. El toldo interior del lado derecho se encuentra dañado. Alcanzamos a ver suelto y doblado. Cuenta con sus dos viseras en buenas condiciones. El vehículo enciende correctamente. Se quedan prendidos varios testigos. Alcanzamos a ver el testigo del ABS se encuentra activado. Alcanzamos a ver varios testigos del sistema de airbag. También se queda activado. Pasamos a la parte interior trasera. Alcanzamos a ver las vestiduras ligeramente sucias. La parte trasera cuenta con sus tapetes. Faldón izquierdo ligeramente rayado. Llante trasera izquierda un 40% de vida. El rim ligeramente tallado. La calavera izquierda en buenas condiciones. Alcanzamos a ver la tapa cajuela. Cuenta con sus emblemas en buenas condiciones. Pasamos al interior de la cajuela. Alcanzamos a ver varias piezas de la suspensión. Como sus brazos. Estos alcanzamos a ver doblados. El disco de freno se encuentra oxidado. Cuenta con sus accesorios. Su llanta de refacción. Un 50% de vida. El gato mecánico. Su llave de ruedas. Cuenta con un gancho de arrastro. La calavera derecha la alcanzamos a ver dañada. Se encuentra rota. Su fascia trasera del lado derecho la alcanzamos a ver tallada. Se encuentra abollada. La moldura la alcanzamos a ver también suelta. El faldón se encuentra abollado y dañado. Alcanzamos a ver la suspensión trasera derecha. Se encuentra totalmente arrancada. Alcanzamos a ver su... Su mango se encuentra suelto. Posiblemente se encuentre dañado. El brazo lo alcanzamos a ver doblado. Cuenta con su cáliper. El amortiguador se encuentra doblado. Alcanzamos a ver varios brazos. Se encuentran doblados. La flecha de tracción. Posiblemente se encuentre dañada. Alcanzamos a ver las puertas del lado derecho. Se encuentran talladas y abolladas. Ligeramente descuadradas. Su espejo lateral derecho totalmente roto. Pasamos al interior. Del lado derecho. Como se mencionaba su faro derecho. Roto. Su rinde aluminio lo alcanzamos a ver totalmente roto. Cuenta con su tapete. Su bolsa de aire. La alcanzamos a ver activada. Su toldo aparentemente en buenas condiciones. No se alcanza a ver dañado. Salpicadera derecha. Se encuentra dañada. Alcanzamos a ver doblada y descuadrada. La llanta daño en la suspensión delantera derecha. Alcanzamos a ver el rim doblado y roto. La llanta totalmente rota. La llanta daño. La llanta.